Baracoa continúa con una tendencia a la disminución de los casos confirmados a la COVID-19. Así lo corroboran las cifras de los últimos 15 días con 394 personas diagnosticadas con la enfermedad. Ya por el comportamiento que ha tenido el municipio de Baracoa, que ha ido disminuyendo progresivamente, ya la condición, el número de pacientes que tenemos en centro de aislamiento, como bien también, se ha ido desecalando y nos da la medida que debe de seguir disminuyendo si mantenemos todas las medidas que se están tomando en el territorio y tener finalmente, finales de este mes, una posición ya más ventajosa para el territorio de Baracoa. En tanto decrece el número de positivos al SARS-CoV-2, la infestación por el mosquito Aedes aegypti gana terreno en las áreas de salud Hermanos Martínez Tamayo y Fermín Valdés Domínguez, con casi un centenar de manzanas con la presencia del vector y un vertiginoso aumento de las viviendas positivas. Se diseñó una estrategia para trabajar en un periodo de 15 días, de hacer un intensivo por toda la parte cabecera de la ciudad con tratamiento adulticida y realizar un focal lo más corto posible. Todos sabemos que trabajamos en ciclo de 22 días, pero tratamos de acortar los ciclos para poder detectar el vector y de una forma, con el tratamiento adulticida, matar los adultos que son los que transmiten las albovirosis. En el tratamiento adulticida o fumigación fundamental para eliminar al mosquito adulto, el territorio cuenta con 40 equipos de trabajo para un total de 80 operarios de vectores, de ellos 60 del municipio cabecera de la provincia de Guantánamo. Hay una expectación muy grande y nosotros como apoyo y como trabajadores vectores venemos a cumplir y a hacer el trabajo bien hecho y que salga bien todo y que se rompa la transmisión en Baracoa. Prestar mayor atención a la higiene ambiental intradomiciliaria y continuar cumpliendo con las medidas sanitarias contra la COVID-19 será esencial para liberarnos de los malestares que provocan el vector y el virus.